Muy bien, en esta figura, chicos, ustedes observan en el triángulo ABC, nos dicen lo siguiente. AB es igual a BD, o sea que este lado es igual a este lado. Vamos a ponerlo acá, ¿verdad? Este lado va a ser igual a este otro lado. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Calcular X. ¿Sí? Nunca había visto un problema con tantos datos. Muy bien, nos piden este problema, ¿no? Calcular X. ¿Cuánto vale este ángulo? Muy bien, ¿qué es lo que podemos hacer? El único dato que nos dan acá son estos dos ángulos y que estos dos lados son iguales. ¿Qué propiedad aplicaría, chicos? Esta se nota a simple vista nomás, ¿qué propiedad aplicaría? A ver, chicos, ¿alguien tiene alguna idea? ¿No? ¿Cómo? Suma de ángulos internos. ¿Por qué es parte de que alguien... La suma de los ángulos internos de un triángulo dan igual a 180 grados? No, ahí no podría aplicar la suma de los ángulos internos porque si tú observas, tengo este ángulo total, ¿no? Que es 50 más 20 que sería 70, este ángulo X y este ángulo que no sé cuánto vale, ¿no? Por lo tanto, no puedo sumar los tres porque me daría, pues, no tendría dos variables, dos incógnitas, ¿sí? Lo que puedo hacer acá es esto. Por algo nos han dado, chicos, este dato, que este pequeño triángulo es isósceles. Por ejemplo, en el triángulo isósceles, A, B, D, ojo con esto, me refiero a ese triángulo isósceles. Vamos a coger un ratito esto, vamos a dar un minisagro, listo. En el triángulo isósceles, completamos sus ángulos. ¿Cómo vamos a completar sus ángulos ahí? ¿A mí ustedes tienen alguna idea? Completamos sus ángulos. A ver, por teoría, chicos, ¿cuánto vale este ángulo? Y, ¿cuánto vale, estoy hablando de este triángulo pequeño, A, B, D, A, ¿y cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto valen esos dos ángulos? ¿Me los han dicho en el ejercicio? No me los han dicho. ¿Lo puedo deducir a simple vista? Tampoco lo puedo deducir. Bueno, quizás sí, en algunas formas. Pero, si aquí me están diciendo que estos dos lados son iguales, significa que estos dos lados que no tengo, ¿no? Que no me los han dicho, también van a ser iguales. ¿Sí? También van a ser iguales. ¿Ya? ¿A mí me escuchan mejor? ¿Sí, chicos? Por teoría, por triángulo, ¿dónde están mis triángulos isósceles? Acá está. Triángulo isósceles. Si yo tengo dos lados iguales, significa que mis dos ángulos que están acá abajo también serán iguales, chicos. Esa propiedad la aplico acá. significa que si este ángulo, por ejemplo, mide... No sé, pongámosle una letra. Supongamos que mida alfa. ¿No? Confundí, me confundí. Ya. Vamos a copiar por acá. El alfa. Si uno de esos ángulos mide alfa, significa que el otro ángulo también va a medir lo mismo. ¿Verdad? Eso es por teoría. Si este mide alfa, significa que el ángulo que está al costado también va a medir alfa. ¿Por qué? Porque ese pequeño triángulo es isósceles. Dos lados iguales, dos ángulos iguales. Y ahí recién, chicos, puedo aplicar lo que dijo su compañera, la teoría de la suma de los ángulos internos, que sería 20, ¿no? Perdón, aquí. Aplicamos suma de ángulos internos en el triángulo ABD. Chicos, ese sería mi segundo paso. ¿Qué sería lo siguiente? Sumo los tres ángulos internos de ABD, me resultaría que 20 más, vamos a copiarnos estas alfas, 20 más alfa, más la otra alfa, por teoría, la suma de los tres ángulos internos me tiene que dar 180. Resuelvo aquí, sumo las dos alfas, me darían alfa más alfa, dos alfas, el 20 pasa al otro lado restando, sería 160. ¿Alfa va a valer cuánto, chicos? Alfa me va a valer 80, porque ese 2 va a pasar a dividir. Sí, sería 160 entre 2, alfa vale 80, pero a mí no me piden alfa, a mí me piden este ángulo X. ¿Sí? Al menos ya sé que alfa vale 180. Ahora, ¿de ahí qué puedo hacer? ¿Cómo? ¿Alguna idea, chicos? Como alfa vale 80, la otra parte debe valer 100. Entonces 100 más 50 más X es igual a 180. Muy bien, muy bien. Bueno, observación, Valery, ¿no? Si esta parte vale alfa por lógica, ¿no? Por N. Esta otra parte va a valer 100. Colocamos acá. Por lógica, esta otra parte... X vale 30. Qué fácil, ¿no? Esta otra parte... Esta otra parte va a valer 100, ¿sí o no? Ahí está. Colocamos acá el paso para que sus compañeros que quizás no entienden aún puedan entenderlo. ¿No? Como tercer paso vamos a hacer... Completamos... El ángulo... Llano en D. ¿No? Al completarlo sería acá... Alfa... Alfa más la otra parte que no sé cuánto vale, ¿no? Alfa más la otra parte que sería cuánto. ¿No? Este ángulo de acá que no sabemos que vamos a ponerle B. ¿No? Alfa más B. Así. Alfa más B tiene que darme 180. Pero como alfa vale 80, obviamente que B me va a valer 100. Y bueno, aquí aplicamos pues lo que le dijo su compañera, ¿no? La parte final que es suma... Sumamos los ángulos internos del triángulo B, D, C. De ese triángulo. ¿Sí? Que sería... 50, el triángulo de arriba, más el triángulo de abajo que nos salió 100, más el ángulo incógnita que es X. Todo eso me tiene que dar 180. Lo resolvemos. Lo resolvemos. 100 más 150 es 150... Perdón. 100 más 50 es 150. Y pues el 150 pasa a restar, dándome como resultado que X vale 30. ¿Sí? ¿Bien, chicos? Así de fácil resolvemos estos ejercicios de triángulos. Simplemente aplicando pura teoría, puras propiedades. Ojo, eso sí, recordando siempre las propiedades. Y como les dije, pues no las propiedades de ustedes se las van a recordar porque se las van a ver en cada ejercicio. En cada figura ustedes van a recordar qué propiedades tengo que usar. ¿Sí, chicos? Muy bien. Bien, vamos ahora a este cuarto ejercicio. Aquí este ejercicio es un poco diferente. No es tan igual como lo que veníamos viendo. ¿Qué tenemos que hacer acá? En este ejercicio nos piden lo siguiente. Nos dicen que calcular X si Y toma su mínimo valor entero. ¿Cuál es el mínimo valor entero? Muy bien, quizás alguno de ustedes aún no ha visto este tipo de ejercicios. Pero igual se los voy a explicar para que sepan qué voy a hacer. A ver, por propiedad. ¿Qué es lo primero que debería hacer acá? A simple vista. ¿Cómo? Que Y más X es igual a X menos Y. Y que X es igual a 2Y menos X. No, 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 no. Tú te estás confundiendo pensando que los tres son ángulos iguales. No. ¿Acá qué haría? Ojo, esto no es un ángulo, este no es un triángulo equilátero donde los tres ángulos son iguales. Como esto, por ejemplo. ¿Dónde está? Ah, ya no es. Pensé que era. Perdón. No, no, es como es. Ahí en el ejercicio no nos está indicando, no nos dice por ningún lado que es equilátero. Por lo tanto, yo asumo, por lo tanto, yo entiendo que los tres ángulos son diferentes. Es como si fuera este de acá. Mi ángulo escaleno. Como un escaleno. Donde sus tres lados y sus tres ángulos son diferentes. En ese caso, descartando esa propiedad, ¿cuál sería la única propiedad que podría usar aquí entonces? Vamos a colocarle primero las letras a cada uno. ¿Cómo? 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 Claro, la única propiedad que podría hacer acá, no puedo hacer más, sería la suma de los ángulos internos. ¿Sí? No puedo hacer más aquí. Sería la única propiedad, porque no puedo aplicar otra propiedad, porque ya no se asemeja ninguna de mis otras figuras. Les he colocado estos puntos para que ustedes sepan. Muy bien. Pasamos aquí. Sería. En el triángulo. A, B, C, sumamos sus ángulos internos. ¿Sí? Vamos a sumar sus ángulos internos. Muy bien. Sería entonces, si lo sumo, mi primer ángulo en A es X menos Y. Más mi segundo ángulo, que es X más Y. Más mi tercer ángulo, que es 2Y menos X. Toda esta suma me tiene que dar 180 grados. Según mi propiedad, la suma de los ángulos internos me tiene que dar 180. Muy bien. Si yo lo sumo, me quedaría lo siguiente. A ver. ¿Llevan las Y? Claro, eliminamos las Y. Ojo, no todas las Y, ¿ah? No todas. A ver, observamos. Primero las X. Y una X también eliminamos. Tenemos un X, ¿no? Uno más uno, más esta X, dos X. X y el X. 2X menos esta X me va a quedar una sola X, ¿verdad? Sí. Más 2Y, creo. Acá tengo una Y negativa. Con esta Y positiva. Más 2Y. Más 2Y me va a quedar, ¿no? Bien. Igual a 180, ¿no? Ya no hay nada más que hacer ahí. ¿Sí o no? Muy bien, chicos. Aquí viene el detalle de estos ejercicios. Miren, en el ejercicio me piden calcular X si Y toma su mínimo valor entero. Muy bien. Si nos piden calcular X, vamos a despejar X entonces acá. X va a ser igual a qué? X va a ser igual a qué? A 180 menos 2Y. ¿Sí o no? Este 2Y lo pasé al otro lado, ¿no? Para despejar X. Para que X me quede solo. Porque es lo que nos piden allá. ¿Sí? X sería igual a 180 menos 2Y. Por el momento, esto va a quedar aquí así. Vamos a llamarla la ecuación 1. Va a quedar ahí. Ya, no puedo, ahí ya no puedo hacer nada más. No puedo darle ningún valor. No tengo otras medidas. Por lo tanto, lo voy a dejar ahí nada más. ¿Ok? Y paso a hacer lo siguiente. En estos ejercicios, chicos, me están hablando de que un valor mínimo, o como muchas veces va a haber otros ejercicios que le piden el mayor valor, ¿no? Cuando le piden mayor valor mínimo o mayor valor, ¿no? Se está refiriendo a desigualdades. A mayores, menores, ¿no? En esos dos tipos de desigualdades. Por ejemplo, si yo tengo, en este triángulo, tengo estos tres ángulos, yo puedo sacar el siguiente dato. Miren. Si me están pidiendo que ahora ya no trabaje en base a igualdad, ¿no? Como estas ecuaciones, sino que lo trabaje ahora en base a mayores y menores, yo puedo decir lo siguiente. Cojo cualquier ángulo, en este caso. Cojo cualquier ángulo. Vamos a coger este primer ángulo en A, ¿sí? Cogemos el ángulo en A. A ver, un ratito. Vamos a copiar mejor este de acá, ¿sí? Cogemos el ángulo en A. Y observamos su propiedad. Ese ángulo A, ¿cuánto mide ese ángulo A, chicos? ¿Cuánto mide ese ángulo A, chicos? ¿Saben? Así, así como está en el ejercicio. ¿Cuánto mide? X menos Y. Ese ángulo mide X menos Y. ¿Verdad? ¿Y qué propiedad yo puedo deducir de ese ángulo, chicos? Según sus ángulos. Según, ¿dónde está? Aquí. Según sus ángulos. ¿Qué propiedad yo puedo deducir de ese ángulo que he hallado? De ese ángulo A. Si me están pidiendo una propiedad en base a una desigualdad, es decir, en base a decir si es menor o mayor, ¿yo qué puedo decir? ¿Que este ángulo es qué? ¿Es mayor o menor a qué? ¿Qué podrían decir ustedes? Menor que B. ¿Menor que qué? Este ángulo, miren, este ángulo... Claro, muy bien, buena observación. Ese ángulo sería menor que 90 grados. Uy, perdón. ¿Que 90? ¿Sí o no? Esa es la propiedad que yo entiendo ahí usando este término, mayor y menor. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es menor que 90? Porque a simple vista se nota que es un ángulo agudo, ¿no? Por lo tanto, un ángulo agudo mide, es menor que 90. Ahora, tengo ahora sí esta propiedad en base a menor, en este caso en base a menor. Reemplazo X. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto valía? 180 menos 2Y, ¿sí o no? Menos la otra Y, todo menor que 90. Y aquí pasamos a trabajarlo como si fuera una ecuación. ¿Sí? Aquí, 2Y menos Y, ¿cuánto es? Menos 3Y. Menos 3Y. Seguimos trabajándolo, como si fuera una ecuación. Este 3Y lo pasa al otro lado, y este 90 pasa al otro lado. 180 menos 90, y el 3Y pasa positivo al otro. Sería 3Y. Muy bien. Lo resto me quedaría, 180 menos 90 me sale, 90. 90 es igual a 3Y. Y vale 30. Y vale 30. Ojo, miren cómo lo están diciendo, ¿ah? Y no vale 30. Y es mayor que 30. Exacto, Y es mayor que 30. Ojo, ojo con eso, nunca se confundan. Cuando hablamos de desigualdad, si mayores o menores, nos vamos a estar refiriendo a lo que son los valores máximos, los valores mínimos que puede tomar una variable. En este caso, nos dicen que Y es mayor que 30. Si Y es mayor que 30, en mi pregunta me decían, Y toma su mínimo valor. ¿Cuál sería el mínimo valor que tomaría Y si Y es mayor que 30? 31. 31, muy bien. 31. Entonces acá sería, colocámonos acá. Entonces Y, me piden mínimo, ¿no? Y mínimo, así vamos a ponerle, el mínimo valor de Y va a ser igual a 31. Y mínimo va a ser igual a 31. Por lo tanto, si el Y mínimo va a ser igual a 31, según lo que me dice mi problema, cuando Y toma su mínimo valor entero, en este caso es 31, ¿cuánto vale X? Acá, lo reemplazamos acá. ¿Cuánto vale X es igual a 172 menos 62? Claro, ¿cuánto sale? 118. 119. No. Acá vamos a ver, reemplazando Y. 118. 118. Chicos, hay que restar bien. No sé, están respondiendo a lo más difícil y se confunden en lo más fácil. ¿Sí? Muy bien. Sería entonces, reemplazando Y, sería 180 menos 2Y, pero el valor mínimo es 31. Por lo tanto, sería 180 menos 62. 22, dándome como resultado, ¿no? X igual a 118. Ese sería mi resultado. ¿Ven chicos? Este es un problema, un tipo de ejercicio nuevo para algunos, ¿no? Pero esto mayormente también se ve en lo que son los diversos tipos de preguntas que vienen en concursos. Preguntas que son tipos de, inclusive preguntas tipo de admisión, examen de admisión. Son preguntas, como ustedes ven, en sí no es difícil. Pero, simplemente hay que recordar estas propiedades. ¿Sí? Cuando ustedes vean este tipo de problemas, cuando les indiquen esto, ¿no? Calcular un valor, si el otro valor toma su mínimo o máximo valor, ¿no? Siempre van a tener que relacionarlo con el mayor o menor. ¿Sí? Según lo que les estén pidiendo. ¿Ok chicos? Igual esto se los voy a dejar para que ustedes lo revisen, lo vuelvan a repasar. Y pueden inclusive practicar con los ejercicios que hay en su libro. En su libro hay algunos ejercicios que también son así, muy parecidos. Pueden practicarlos para que ustedes puedan resolverlos. ¿Sí chicos? Son muy curiosos estos ejercicios. Muy bien. A ver, vamos a checar un poquito esto. Y bueno pues chicos, para finalizar, les voy a dejar estos dos ejercicios. ¿Sí? Su tarea. Su tarea diaria. En el primero, pues nos piden calcular X. Bueno, ya este ejercicio está más que fácil, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente. Cómo se resuelve. Ojo, miren este ángulo de acá afuera. No se confundan. Y acá en este segundo ejercicio nos piden calcular X también. Bueno, aquí ya no hemos visto un ejercicio así, pero ya saben qué propiedad usar. Porque está dentro de las propiedades que hemos visto. ¿Sí? Busquen las propiedades y van a darse cuenta cuál de todas van a usar. Les doy una ayuda. ¿Sí? ¿Ya? ¿Vieron cuál propiedad usar? Qué fácil, ¿sí o no chicos? ¿Ya? Ahí van a resolver ese ejercicio. ¿Ok? Esa sería la tarea, los dos ejercicios que les voy a dejar para que resuelvan. Y bueno pues jóvenes, esa sería nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? ¿Todos entendieron? ¿Todo claro chicos? ¿Todos entendieron? ¿Por eso? Sí, yo sé. Muy bien, muy bien chicos.